Me considero hoy una persona que sé manejar ese tema, puedo tener por ahí un poco de control, si bien a veces soy eufórico y nada, recién contaba que siento que el año que hicimos, el año pasado del turismo a pista, me hizo lograr una madurez como piloto que era la que necesitaba para poder ir al turismo nacional. Quizás cuando creíamos que salir campeón en el 2018 nos hacía no tener más nada en el turismo a pista, creo que mi mejor año fue el año pasado, me sentí en un nivel máximo, muy confiado en cada una de las decisiones que iba a tomar, así que bueno, creo que psicológicamente ese año el turismo a pista me hizo lograr un buen rendimiento. La verdad es que hay muchos medios, recién nombré que mis amigos habían hecho locura, crearon una peña que se llama la Peña de los Mil, que es gente que se suma entre quizás dos o tres personas y junta mil pesos y la acerca a un grupo para después trasladarla obviamente al presupuesto del auto. En lo personal hago una rifa también mensual con muchos premios y un premio grande a fin de año y después está la posibilidad también de tener un espacio en el auto, hoy en día enseguida lo van a ver, la verdad es que está lleno de publicidad y eso es un orgullo enorme porque quiere decir que la gente respondió a este proyecto y a este sueño, así que bueno, esas son las formas. Yo la verdad es que en lo personal valoro todas las formas porque cada uno aporta su granito arena desde donde puede, así que nada, mientras que el apoyo esté, la verdad es que voy a ser siempre un agradecido a toda la gente que se suma y bueno, disfrutar al máximo esto que me está tocando vivir. En lo personal nos recibió y nos apoyó mucho Gabriel Rodríguez, un gran preparador que creo que si no fuera por él hoy no estaríamos acá, no estaríamos pensando en ir a correr en el turismo nacional porque puso mucho en mí y en mi familia y nos hizo una tensión muy grande en el presupuesto del auto, así que nada, yo le tengo que agradecer a él porque si no fuera por esa persona que es un gran preparador, hoy no podríamos estar soñando con estar en el turismo nacional. Gracias.